¿Ya escuchaste la canción del pinche Mara dedicada a Lefty SM, a su hermano y a Roof hermano de C-Kan? El pinche Mara nos compartió mediante sus redes una rola que es dedicada a estos tres raperos que ya fallecieron. Sin duda necesitas escuchar esta rola para entenderla. Ayer me venimos, siempre será tu escenario, pues fueron gallos jugados para chicharras y para rutear. Siempre serán los number one, los locos nacimos y locos se irán. A todos mis difuntos ayer y un castán, ya nos veremos para gemotear. Otro gallo bienvenido, la vida no casi crea, estoy crey y solo pedimos justicia pa' Lefty. Están sonando las sirenas, rotando las cadenas, perpetua las condenas, está llorando mi morena. Es lo que me prenda, pero paro antena, para los caídos prendo un toque de la buena. Me destina una peladora, una madre llora, mientras todo el barrio está cantando con el cora. La impidia es una traidora, aleja la pregada, un trago de hiela de trago. Chale carnales, somos los extraños, por los buenos y los malos momentos. La canaleamos por todos los tragos y todos los gallos fumados. Siempre serán recordados, en la memoria de todo el barrio. En las calles de Benito, siempre serán tu escenario, pues fueron gallos jugados. Para chicharras y para rutear, siempre serán los number one. Locos nacimos y locos se irán. A todos mis difuntos ayer y un castán, ya nos veremos para gemotear. Otro gallo bienvenido, la vida no casi crea, estoy crey y solo pedimos justicia pa' Lefty. Están sonando las sirenas, rotando las cadenas, perpetua las condenas, está llorando mi morena. Es lo que me frena, pero paro antena, para los caídos prendo un toque de la buena. No olvides darle like antes de irte a compartir y suscríbete para más contenido exclusivo activando la campanita de notificaciones. Notificaciones